Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Primer Domingo de Cuaresma Del Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículo de 12 al 15 En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto cuarenta días Dejándose tentar por Satanás Vivía entre alimañas y los ángeles le servían Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo, está cerca al reino de Dios Conviértanse y crea en el Evangelio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El hecho de ser Jesús el Hijo de Dios No exime que Él en su condición humana Por eso el mismo espíritu que recibe del Padre en el bautismo Es el que lo empuja al desierto El desierto para el pueblo de Israel Era tradicionalmente el lugar de prueba y de toma de decisión Ahí debía aprender a confiar en Dios Los cuarenta días recuerdan las pruebas sufridas por Moisés y Elías Satanás actuaba como adversario del proyecto de Dios Estos cuarenta días significa el tiempo que los hombres aprenden a depender enteramente de Dios Y a no contar más que con Él Para Jesús el desierto es la realidad de que vive en su carne la lucha contra las posibles desviaciones A que está sometido el camino que va a recorrer como hombre Marcos presenta a Jesús como el nuevo Adán Sometido a la tentación como el primer Adán Pero mientras el primero había dudado de la promesa de Dios El segundo sale vencedor Permanece confiando en el Padre Obediente a su voluntad En Jesús se restablece la imagen humana de Dios Que el primer hombre había echado a perder por su culpa Los ángeles le sirven al nuevo Adán Y los animales salvajes forman su corte Jesús es el hombre nuevo Reconstruye el paraíso y el éxodo Adán e Israel cedieron a la tentación No quisieron depender enteramente de Dios Quisieron contar con sus fuerzas y sus razones Antes que con el amor del Padre Jesús rechaza esas mismas tentaciones Y por eso vive en hermandad con la creación Y en amistad con Dios Este cuadro maravilloso que presenta el Evangelio De un hombre en paz consigo mismo Con Dios y con la creación Es la imagen de esa realidad misteriosa Que se llama el Reino de Dios Jesús vence a Satanás Y así restaura la humanidad herida E inicia un nuevo paraíso El Reino de Dios Hasta entonces objeto de esperanza Se convierte en una posibilidad para los hombres Esta realidad se alcanza si se cree En la propuesta En esta buena noticia Que Dios le ofrece a su Hijo Y en consecuencia que se convierta Esta fe que Jesús exige es un impulso de confianza y de abandono Por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus pensamientos y en sus fuerzas Para abandonarse a la palabra Y al poder de Jesús A quien cree Pero la conversión es un acto permanente Cuando el hombre está marcado por el pecado Debe cambiar de corazón No se trata de una simple restauración del pasado Y de un arreglo de acuerdo con Dios Es poner toda nuestra mirada en el Reino de Dios que se acerca Mira hacia el futuro y no en el pasado Ni siquiera para llorarlo El hombre que escucha la buena noticia del Reino de Dios Ha de cambiar radicalmente Ha de cambiar de corazón Es cambiar nuestra mentalidad Los criterios y las actitudes profundas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones